La Gobernación de Santo Domingo informa Con el objetivo de fortalecer la seguridad en la provincia y con mayor énfasis en los lugares más conflictivos, la Gobernación de Santo Domingo de Los Áchilas, por medio de la Intendencia General de Policía y sus comisarías, en coordinación con la Policía Nacional, ha iniciado operativos de control en varios sectores de la provincia. Intervenir los sectores que geográficamente se consideran como conflictivos, es por ello que se ha recaudado información a través de la Policía Nacional para únicamente intervenir los establecimientos que generan conflictividad, que generan infracciones. Ángel Chum, intendente encargado, supo manifestar que durante la última semana de enero se efectuaron operativos de control a un aproximado de 80 establecimientos donde se obtuvo la incautación de varios productos. Se ha podido retirar alrededor de 20 litros de licor que no han sabido justificar, posiblemente han traído de manera ilegítima al país, de igual forma además de visitar establecimientos sujetos a control por parte de la Intendencia. Esta autoridad, conjuntamente con Policía Nacional, ha realizado diferentes barridos por los sectores considerados conflictivos, retirando alivadores y consumidores de sustancias sujetas a fiscalización, en algunos hallándoles armas blancas también. Asimismo afirmó que continuarán con los operativos con el objetivo de que estos barrios, denominados conflictivos, puedan poseer medidas integrales de seguridad para todos sus moradores. Los operativos continuarán todas las semanas de forma intensiva, no hay día de descanso, toda vez que no hay que darle oportunidad a la delincuencia, de igual forma no hay que darle oportunidad a las personas que ya con el grado de alcohol en su cabeza quieran realizar infracciones como delitos o contravenciones. También solicitó la ayuda de la ciudadanía para denunciar a estas personas y establecimientos que infringen la ley, ya que de esta forma mejora notablemente la seguridad, que es el objetivo de los mismos.